O sea, para comenzar, Juan, histórico es el triunfo. Al único que le ganamos es a los muertos estos, ¿eh? Sí, o sea... A los zombies estos es el único que no nos han ganado nunca, ¿eh? Yo creo que podría entrar en la... o podrías tomar la palabra histórico cuando ganes un partido de visitante de competición oficial, ya sea en Copa América o en Copa... o en clasificatorias al Mundial, Juan. Ahí sí se puede rotular histórico. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo muy diferente que hace tiempo no sucede. O sea, lo que no es habitual que ocurra. Exactamente. O sea, de entrada esto creo que no es histórico. Puede estar la gente de acuerdo, no lo sé. Para mí esto no es histórico. Para mí también. Porque no se lo ha ganado, ¿no? Pero está bien, ganamos, no hay problema. Muy bien. Pero no es histórico. O sea, no vendamos tanto humo. Es lo que yo... Este vende más humo que la mina de Marullo. Bien, antes que nada quiero agradecerles a estos jugadores por los 17 días que compartimos. Bien, está bien. Bien, agradeciendo a sus dirigidos. Estoy feliz porque este grupo de personas realmente quiere cambiar la historia de un país. Eso no lo sabemos. Esa es la impresión que él tiene, ¿no? Quién sabe, la situación es diferente. Eso es algo que... Bueno, subjetivo, ¿no? Que uno solamente lo puede entender. ¿Entendieron la idea y la intensidad que debemos tener de aquí en adelante? Más allá de los resultados, nos dimos cuenta que podemos pelearle de igual a igual a cualquier selección. No lo sé. O sea, ¿qué es jugar de igual a igual? Es la pregunta que quisiera hacerle yo al entrenador. Porque para mí, Juan, jugarle de igual a igual a una selección es tratar de quitarle el balón y atacarle todo el tiempo. Eso es para mí, ¿eh? Más bien que jugamos con un equipo bandido. Ahora, tener que defender en tu campo con casi los 11 jugadores detrás de la línea del balón, yo interpreto que eso para mí no es jugar de igual a igual, Juan. Y no digo que esté mal. O sea, es una estrategia. Es una forma de buscar un resultado. Pero si vamos, tú pones sobre la mesa que compites de igual a igual, entonces también tienes que exponer qué es jugar de igual a igual para ti. Yo creo que ahí también el entrenador... Lo que pasa es que, bueno, el técnico está metido allí, tiene que salir a vender humo, cobró noviembre, diciembre, enero, febrero, cobró marzo, cinco meses, ya se embolsicó casi un cuarto, perdón, casi un palo, casi medio millón de dólares. Entonces hay que salir a justificar. Yo intentaría, si fuera el técnico, haría exactamente lo mismo. Quizás lo podría hacer de otra manera. Él entiende que esta es la mejor manera. Y bueno, no es así. Lo que pasa es que ahora todo es perdonable. Todo el mundo se enganchó. Por fin ganamos, ¿no? Pero, Juan, es que hay que recordar que en el anterior proceso, con el anterior entrenador, habíamos tragado una cantidad impresionante de humo y consumido. Y yo creo que a estas alturas ya no se le puede mentir al aficionado. Pienso, ¿no? A ver, vamos con la última parte, Juan, donde dice, vuelvo a invitar a cada boliviano y boliviana a formar parte de este hermoso viaje. Les pido unión y les pido que festejen, pero que también nos ayuden y nos apoyen en la derrota.